Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos muchas novedades interesantes para nuestras cocinas de bazar de Lidl. 34,99 es el precio de esta plancha grill de la marca Silvercrest, ya la han traído otras veces, por lo tanto supongo que muchos de vosotros la tenéis y así podéis compartir con nosotros vuestra experiencia. Su potencia es de 2000 vatios y las placas son de aluminio fundido con revestimiento antiadherente. Esta plancha mide 29 por 26 centímetros y a mí lo que no me gusta de esta plancha es que las placas no se quitan, por lo tanto no es muy fácil de limpiarla. Casi todas las planchas de hoy en día ya se quitan las placas y son aptas para lavavajillas, pero en este caso no. Y el largo del cable mide 100 centímetros, no está nada mal. Y la siguiente novedad también es de la marca Silvercrest. Este rayador eléctrico cuesta 29,99 y su potencia es de 120 vatios. La capacidad del recipiente recolector es de 1,5 litros y este rayador eléctrico incluye tres accesorios de cortes diferentes con cinco funciones, como cortar en dados, cortar en tiras finas, cortar en espiral, cortar a láminas y rayar. Son bastantes funciones y el largo del cable también es de 100 centímetros y las medidas de este rayador son 26 por 29 por 19 centímetros. También tenemos por aquí a 5,99 de la marca Ernesto esta picadora manual. También está disponible online. La podemos encontrar en dos colores diferentes y la capacidad de la cubeta es de 650 mililitros. La tapa cuenta con función de tracción para picar, cortar y mezclar de forma manual. Me parece muy interesante esta picadora. Las hojas son de acero y el recipiente es apto para lavavajillas. Si la tenéis, comentar qué tal es. Más novedades para la cocina. A 27,99 de la marca Ernesto tenemos este set multifuncional 5 en 1. Cuenta con revestimiento antiadherente y es compatible con todo tipo de cocinas incluida inducción y es 5 en 1 ya que rehoga, fríe, guisa, asa y cuece. Lo que es el cestillo es de acero y su capacidad es de 1,9 litros. Mide 20 por 20 por 8,2 centímetros. Y lo que es la sartén con parilla con superficie ondulada también la podemos utilizar como tapa dentro del horno. ¿Qué os parece? Y lo que es la olla grande, su capacidad es de 4,5 litros, no está nada mal. Y la capacidad del sartén es de 1,9 litros. Me parece muy interesante este set multifuncional. Y ahora continuamos con esta batidora 3 en 1 de la marca Silvercrest. Su precio es de 19,99 y la podemos encontrar en varios colores como el blanco, rojo y alguno más. La potencia de esta batidora es de 600 vatios. Esta batidora cuenta con tres funciones, bate, tritura y pica. Y la velocidad es regulable. También cuenta con un botón turbo. Y incluye un pie batidor, una cuchilla, una varilla batidora de acero inoxidable de alta calidad. Y también incluye cinco recetas. Muy interesante. A mí me gusta mucho en color rojo. ¿Y a vosotros? Y también tenemos por aquí de la marca Ernesto, a 4,99 la unidad, varios accesorios para cocinar en el microondas. Los podemos encontrar en tres modelos diferentes. Y además también están disponibles online por si alguien no se puede desplazar a las tiendas físicas. Los tenemos para elegir, cocedor de arroz, cocedor al vapor o bandeja de menú con tres compartimentos. Me parece muy interesante esta bandeja de menú con tres compartimentos. Y ahora seguimos con diferentes accesorios de cocina de la marca Ernesto. También están disponibles online. El precio es de 6,99 la unidad o el set, según el modelo que elijamos. Un escuridor plegable mide 36,5 x 31 x 5,7 cm. También tenemos este set de un bol y un colador plegable, en color blanco con detalles en gris. Son bastante interesantes, no ocupan nada de sitio cuando están plegados. O también tenemos esta otra opción, tabla de cortar con colador. Esta tabla mide desde 42 hasta 64 x 25 x 1,5 cm. La podemos adaptar para cualquier tamaño de fregadero. Me parece bastante interesante. Y además no ocupa mucho espacio. Y también tenemos por aquí a 9,99 un set de cuencos de vidrio. Y además también los podemos encontrar online. Vienen 5 unidades en la caja. Las tapas cuentan con cierre seguro. Y los podemos encontrar con las tapas en varios colores, como el gris, morado y algunos más. El cuenco más pequeño tiene la capacidad de 230 ml. Y el más grande tiene la capacidad de 2,32 litros. Y además son aptos para lavar vajillas. 14,99 es el precio de esta plancha de vapor de viaje de la marca Silvercrest. También está disponible online. Y incluye funda y vaso medidor. Esta plancha la podemos utilizar con vapor o en seco. Cuenta con 3 niveles de temperatura y también con conmutador de tensión para utilizar en todo el mundo. Y el largo del cable es de 190 cm. Casi 2 m. Está bastante bien. Esta plancha sí que me parece bastante práctica. Y además también la veo muy bien de precio. Continuamos con más novedades. A 8,99 tenemos varios modelos de mantel impermeable. Y también están disponibles online. Son repelentes al agua. El modelo circular mide 160 cm de diámetro. También lo podemos encontrar rectangular. Y mide 130 x 160 cm. A mí me gusta mucho este en color blanco con rayas en negro. Se ve muy elegante. Pero realmente todos se ven interesantes. Según el gusto de cada uno y según la decoración de cada cocina. Y para completar la cocina a 2,99 tenemos pack de 2 paños de cocina. Cada paño mide 50 x 70 cm. Y los podemos encontrar en varios modelos para todos los gustos. No sé a vosotros pero a mí me gustan paños de cocina grandes. Los pequeños como que no los veo nada útiles. Fijaros que bonito este con la barra de pan y croissants. 2,99 cuesta este portavocadillos. Lo podemos encontrar en 4 modelos diferentes. El material exterior es 100% de algodón. Pero en el interior tenemos que llevar siempre el bocadillo envuelto en papel filo o en papel aluminio. Ya que se puede manchar y lo tendríamos que lavar. Y la verdad es que yo lo veo un poquito caro. 2,99. Simplemente es un trozo de tela. Y también tenemos por aquí a 6,99 un pack de 2 bases de silicona para hornear en color gris. Cada base mide 30 x 40 cm. Y son aptas para lavavajillas. Las bases están fabricadas de silicona platínica flexible y termoresistente. Las podemos utilizar en el horno hasta una temperatura de 250 grados máximo. No lo sé, no las he utilizado nunca. Me gusta que en uno de los laterales están marcados los centímetros. Continuamos con esta botella de cristal con funda de neopreno. Su precio es de 3,99. También la podemos encontrar online. Y está disponible con la funda en varios colores. La capacidad de la botella es de 680 ml. No está nada mal. También cuenta con cierre de rosca antiadherente. Y también tenemos otra opción más económica. A 1,99 botella termoresistente hasta 60 grados. La podemos encontrar en varios colores, como el gris claro, negro o gris oscuro. Su capacidad es de 700 ml. Ya la han traído más veces. Y a 4,99 tenemos un pack de 2 bolsas enfriadoras o 2 manguitos enfriadores de gel. Los podemos encontrar en varios colores. Cada bolsa mide 10 por 9 por 26 centímetros. Y cada manguito mide 36 por 18 centímetros. Pero lo que son los manguitos los podemos adaptar a diferentes tamaños de botellas. Y a 7,99 tenemos tapas de silicona. Vienen 12 tapas en 6 tamaños diferentes. La más pequeña mide 6 centímetros de diámetro. Y la más grande mide 19,5 centímetros. Estas tapas están fabricadas con material elástico para adaptarse a distintos tamaños y formas. Son aptas para lavavajillas y congeladores. Yo creo que es una buena opción para no gastar tanto papel film. Y a 0,99 tenemos varios modelos de cepillo para limpieza. Por ejemplo, cepillo con rascador integrado, cepillo con cabezal grande o cepillo para limpiar botellas. Bueno, yo lo veo bien de precio, pero de todas formas en Ikea los tenemos disponibles siempre, todos los días a 1 euro. Y son un poquito de mejor calidad los de Ikea. A mí por lo menos me gustan más los de Ikea. Continuamos con más accesorios para viaje. A 2,99 tenemos, por ejemplo, esta almohada cervical hinchable en color negro. O también al mismo precio, este modelo de riñonera también en color negro. O este portadocumentos para cuello también cuesta 2,99. Y para organizar la maleta, a 9,99 tenemos un set de bolsas para ropa. Las podemos utilizar para organizar la maleta, bolsa de viaje o la mochila, lo que quiera cada uno, o dentro del armario. Vienen 7 bolsas en diferentes tamaños y un portadirecciones. Están disponibles en varios colores. Y a 6,99 tenemos dos modelos de bañadores. Los podemos encontrar desde la talla 38 hasta la talla 46. Y los dos modelos se ven muy elegantes, pero a mí sinceramente en color negro me gusta mucho. En la parte delantera cuenta con un poquito de volante y en la parte de la espalda queda cruzado. 9,99 cuestan estos sujetadores. Vienen dos unidades en la caja en diferentes colores. Me gusta que no vienen los dos en mismo color. Y además también los podemos encontrar online. Y tienen una gran variedad de tallas. Fijaros que bonitos son estos en color rosa y color salmón. A mí me encantan, sobre todo cuando la piel está bronceada, se ve muy bonito. Bueno, en color negro siempre se ve bonito. Y para completar también tenemos por aquí este modelo de braguitas. Vienen 3 braguitas y están a 4,99. Están bien de precio. Y también vienen las 3 en la cajita en diferentes colores. Las podemos encontrar desde la talla S hasta la talla L. Y como siempre, también tenemos novedades para los chicos. A 4,99 tenemos varios modelos de bañadores. Y también los podemos encontrar online. Están disponibles desde la talla S hasta XL. Cuentan con dos bolsillos en los laterales y un bolsillo trasero. Y a 4,99 tenemos un pack de dos boxers para hombre. Están disponibles desde la talla M hasta XL. Son 100% de algodón y los podemos encontrar en varios colores, como el negro, gris y algunos más. Yo creo que están bien de precio. Este modelo de sombrilla cuesta 7,99 y mide 160 cm de diámetro. La tenemos disponible en dos modelos diferentes. Es articulable y con altura regulable aproximadamente desde 184 hasta 194 cm. Y también incluye bolsa de transporte. Y ahora continuamos con este modelo de tobogán de agua. Es bastante grande. Mide 6,15 por 1 metro. 6 metros de largo. Y su precio es de 7,99. Es apto para niños mayores de 4 años. Está disponible en diferentes modelos. Cuenta con chorros finos de agua para un buen deslizamiento. Y también incluye dos piquetas y un parche. Os enseño mi pequeña compra de hoy. Me llevo dos bandejas de champiñones. Creo que los voy a hacer a la plancha. También me llevo pimientos rojos. Ya sabéis que nos aportan mucha vitamina C. Más que los kiwis y naranjas. También me llevo ajo morado. Está bastante bien. Y dos barras de pan para mis chicos. Y mi pan favorito. Aquí se llama pan campeón. También me llevo estos calabacines. Me gustan los calabacines a la plancha. Leche entera para mis chicos. Y para mí me llevo esta bebida de soja BioOrganic. Está muy rica y a mí me sienta muy bien. Al igual que esta bebida de avena BioOrganic. La utilizo casi siempre por las mañanas con el café. Están bastante ricas de aquí de Lidl. De Mercadona también están bien. Pero a mí me gustan más las que son de Lidl. Pero bueno. Eso ya según el gusto de cada uno. Y hasta aquí las novedades de hoy 9 de agosto. Espero que os ha gustado mucho el vídeo. O por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así. Suscribiros a mi canal. Y activar la campanita. Activar la campanita. Y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Siempre os espero a todos. Gracias. Chau chau.